y vamos a romper ah, ahora el 25 guacho el 25 sale un temón un temazo aprovecho para avisar el 25 de este mes, no sé ni que día es hoy, ni que fecha estamos a ver, hoy es jueves 22 de octubre de 1976 bueno el año que viene ah, estaba reprendido el 25, o sea, en 10 días o en 9 días vamos a salvar un temita que ya lo dije en un par de partes pero bueno, no voy a decir con quién el temita vamos a hacer un hilo misterioso, un toque pero la vamos a romper toda guacho, porque el video es una hija de puta, amigo está demasiado peor ese video me lo acaban de pasar y quedé flasheando colores muy zarpado guacho así que sí la vamos a romper bueno, listo ya está ahora sí rey de las olas la verdad, ni idea bueno, me voy a la mierda, gente lo dejo con el edificio listo, ahora soy el edificio ahora sí me decía lo mismo, ¿no? retarado no cambiaba la voz un choto ahora sí uy, estoy re skater, amigo qué onda es como el viejo que no tuvo infancia y se puso a andar en esqueda a los 71 uh, ahora sí pero soy blanco, amigo qué onda mal ahí yo quería ser el verdadero negro que inflige terror, rey rey Patterson a ver qué onda siempre parezco negarash no sé qué onda pero bueno fue compañero vamos a sacar la motito porque ahora pegué una motito y vos sabés que yo ando con gilada y soy bien fachero a la hora de tener una motito mirá mi motito ja y esta no es del boludo de Carlito, eh claro que no, amigo esta la hice yo no se la robé a Carlito uy, y este uh, pará no, empezamos para el orden uuuh bue, se me quedó la motito, amigo no me la conté que se me quedó la motito anda la concha de tu madre no me duró ni la concha de tu madre, loco oficial oficial uuh no le cago una eh, oficial 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 oficialmente punto no, mentira, cabrón eh, me la puñeta se me la guio yo no fui se me la guio oficial, ¿cómo está? ¿todo bien? ¿no sabe qué le pasó a mi motito? señor choqué y nada más usted no es mecánico ¿Quiere que me lo lleve para la escalada hace un ratico? ¿para la escalada, dijo? ¿Quiere que me lo lleve para la escalada hace un ratico o qué? ah, para los calaboz no, gracias acá estamos tranquilos, muchas gracias ojo al cruzar la calle, caballero no, desapareció a la mierda no, pará compadre me acaba de chocar la moto ah, soy oficial no hay algo Lito, no dije nada pase tranquilo sheriff, ojo al cruzar la calle como le dije hace un rato no sea cosa que aparezca yo y lo mate ah, se hacía mal cuando ya había ido bueno murió motito entonces, muchacho la verdad que la tengo que devolver a esa motito de mierda ¿cómo puede ser que me duró un choque? mirá jaja el macaco este el macaco lo llamo uh, no, pero yo soy un pelotudo moto de mierda te puse fachera al pedo bueno ahora sí vamos a dar un par de volteretas por la city haciendo el bien como siempre uuuu casi te hago comer merenguito rey vamos a buscarle y vamos a pegarle nada, nada que ver no, no, no vamos a hablarle amablemente nada, nada, mejor no ja te la creíste rey rey paterson rey de reyes señor de señores amo de las tinieblas vi del supremo uuuu no me la conté que me rompí la cola del auto no juamo uuuu 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 la ha revivido el chon caballero caballero como dice que le va como anda la flia su esposa todo bien puede tener todo en orden puede tener el vehiculo a la derecha por favor ehh mas despacio cerebrito cual es la derecha no a ver ahhh ahhh ahí está capo ahí me sirve me sirve ahí bueno entonces lo pongo ahí un placer eh policia chupapija que te pensas que haces lo que vos me decís hijo de mil putas uuuu no pará no me la conté que me viene a perseguir bueno fué tenemos un tesla compadre lo cargué recién con el cargador del iphone me voy a la mierda olvídate olvídate que si me alcanza le chupa al huevo al tranza mirá que rimita que te hice va papapapapapapa mira mi va como hago coleada corte la bici pierde el control del vehiculo oficial como dice que le va tanto tiempo me pareció a mí o me estaba mandando al frente con sus compañeros rey bien apague el motor y enciendo el vehiculo para no hice nada estaba manejando re tranca yo apague el motor Apago el vehículo y enciendo el motor Entendido, oficial Jamás me atraparán con vida No me van a atrapar, Rey ¿Y qué te pensás? ¿Sabés cómo me dicen a mí? El escurrizo López Porque siempre me escapo, me escapo El aceitoso Johnson también Tengo varios apodos No, no me la conté que me quedé sin Afton Viramos hacia el este Dirección Dorsal Drive Uy, uy, pará Pero, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Oficial, pasó algo? No entiendo nada, oficial Caballero, voy Saquen la llave del vehículo, por favor Hay que rodear, ¿entendés? Enciendo el vehículo, caballero Che, ¿sabés que no se me rompe el cinturón, Rey de Reyes? Ahí está, ahí está Tranquilo, tranquilo Si puedo hacer rodillas Dale, le vas a hacer rodillas Y me ponemos No se acerque La puta que lo parió, loco, yo estaba yendo a buscar a mi nena al jardín, y ustedes me vienen a hacer bondi. Oña, que alguna dama se quede a procesarme. Mirá la que me aprendí, eh, para vos, oficial. A ver, a ver, ¿qué tenemos en el video? Mirá, mirá la que me aprendí. ¡Opa! Te sale oficial, liapa, lo que te va a salir. No, no me sale, no me sale. Cero destreza, Rey, mirá, mirá. También tengo esta, eh. La llamo la... ¡Opa! No hay zona de igual, eh. Mirá, eh. Venga, venga por acá, caballero, sígame. Uy, no me salió. Bueno, lo llevo yo. Uy, no me sale, Rey. Bancame un toque, eh. Bancame un toque que te lo hago y me llevas tranquilo a la cárcel. Oh, no me sale. A ver, para. Qué toque, ni qué toque. Venga para acá. Ahí está, ahí está. Mirá, mirá. ¡Opa! La patadita la llama esa. Che, loco, tengo derecho. Yo, déjame llamar a mi abogado, aunque sea. Déjame llamar a mi abogado. Perfecto, compañero. Se le suman la condena por darse la fuga a la justicia y conducción alocada. Eh, pará, amigo, o sea, que si más, o sea, acá en esta ciudad de mierda, uno puede matar gente, pero no puede cruzar a la izquierda. Me escucha. Son todos unos chupa, unos chupa helado, bro. ¿Qué pensaste que iba a decir? Pija, no, yo respeto a la ley. Sí, sí, ¿cómo va, caballero? ¿Cómo dice que le va? Muy bien, muy bien. Che, ¿puedo llamar a mi abogado? Espere, espere, espere. ¿Sabe qué abogado? El de tu culo y mi choto. Yo soy un tipo gentil, honesto, sagaz, laburante, radioactivo, sexy y negro, por sobre todas las cosas, ¿no? Yo también soy negro, sí. No, no me la conté que a vos te conozco. Vos sos Enrique la Antigua. Ah, saciado, boludo. No, no. Bueno, rey. Vengo por acá. Dale, muchas gracias por traerme, eh. Después de te llamo, cuando me procesen. Ah, sí, sí, sí. Le robaron la motito. Al boludo de Carlitos. Ahora, andame en bicicleta. ¿Te gusta mi nuevo sencillo? De la banda que tengo. Sí, sí, sí. Hacemos cover, ¿viste? Estamos pesando recién. Lo que le prestó un amigo. Oye, pero se encerró usted, o sea que yo soy el oficial. Bueno, tiene derecho a estar sentado. Tiene izquierdo a estar parado y el del medio lo tiene para metérselo en la cola. Mira qué suposición que te hice. Uh, amigo, pero yo cago acá y me ven todos. Una vergüenza. ¿Sabes qué? Estoy ofendido, loco, porque no me pueden arrestar así nomás. ¿Me va a poner en una punta? ¿Qué pasa, caballero del zodíaco? Rey de reyes, señor de señores, amo de las olas. ¿En qué puedo servirle? Ok, ok, ok. Veo que usted es un señor apostador. Yo soy un señor gentil, humilde, amoroso, familiero. Pero sobre todo buen tipo, oficial. Jamás haría nadie legal. Ok, bueno. Mire. Miro. A ver. A vero. Mira, dime, Rey. ¿Qué es lo que está pasando? Señor edificio. El mismísimo. También conocido como el aceitoso Billy o huracán de facha. Déjame verificar una cosa. Uh, sobrina. Ni idea, compadre. No, un pitufo. Hola. No me la conté que hay un pitufo oficial. Todo bien. Venga por acá, señor. ¿Cómo está, pitufo? Muy bien. ¿Y usted? Señor. Todo bien, oficial. ¿Sabe qué oficial? La amo. Yo también me amo a mí misma. Porque siempre hay que amarnos a uno mismo. Eso dijo Jesús. Bueno. Pero yo la amo más que ese tal Jesús. Señor, puede venir y a facilitarme el trabajo. No vale que sí, príncipe de la triplaz. Oloroso pitufo, fachero López. Hago lo que tú digas. Usted no me estará llevando al baño, rey. ¿No? Eh. Venga por acá. Bueno, vamos. Póngase contra la pared. Le voy a tomar la pared. Eh, eh. Contra la pared. Contra la pared. Eh, 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 eh. No pierdas tiempo. Es el momento. Dime que sientes lo que ahora yo siento. Gran frase de Einstein. Contra la pared, míreme. Ah, sí, a usted. Haberlo dicho antes. Contra aquella pared, por favor. A la concha de tu hermana. Vos me estás tomando pelo, rey. Ahí está. Otra vez el fidete influencer. No va con canjes, bro. Eh. Vos sos policía. Nadie quiere a los policías. ¿Qué va a ser canje de chaleco antibalas? Su esposa me quiere bastante. Bueno, pero mi esposa es una puta. Mi esposa sabe cómo se llama. Oriana. Pero le hice Nori. Y le puse mi apellido. Hágase jueguita, eh. ¿Cómo se llama? Adivine. Madre mía. Orificio. Exacto, oficial. La conoce, ¿no? Ojo con su orificio, eh. Porque es mío. Y no me gustaría tener un problema con usted, camarada. Yo soy de cuánto, ma? Mío y de mi amigo, nomás. Vos sabés. La guacha se compara. Vos querés ser mi amigo. Si sos mi amigo, está todo piola. Si no, nos agarramos la piña, acá nomás. Digo. Si no, te respeto acá nomás como un hombre honorable. Ah, pará, pará. No, te había mostrado mi truco, oficial. Mirá mi truco. Uopa. Corriete que te pego, eh. Vio, vio todo lo que aprendí en la city. Uh, ¿estás hablando o no te estoy escuchando? ¿Gritá o...? No, no, no estoy hablando, señor. Pero está moviendo la boca. O sea que usted está mandibuleando. Eso quiere decir que usted es un falopiqui. Un falopiqui. Negativo, señor. Palabras, un drogadicto hijo de mil puntos. Le voy a poner la multa correspondiente, señor. No, no me arruiné, brother. Soy pisero yo. ¿Seguro? Pisero, exacto. Bueno. Ando en la repartija de pizzas. Yo se la voy a bajar así, mirá. No, no me la conté que me parece que sé tus intenciones, rey de reyes, eh. Perfecto. A ver, a ver, no me la conté. Ah, bueno, bueno. Venga por acá. No sé que me habrás robado, pero algo me robaste. Que no sea el soluble que tengo nudes de la guacha ahí, eh. Ah, no, lo tengo, mirá. Te he bancado una pelita a lo de espadachines, oficial. En símbolo de paz. Uh, pará, oficial. Uh, te hice re trampa. Toma pijazo en la cara, oficial. Pum. Eh. Mirá, encima que me copia el pelo, el color de piel. No, un poco más lejos, oficial. La onda acá es a los pene limpios. Pará, apretá la musculito B, así eso se hace una guerra real. Ahí está, mirá. Tomá. Uh, ah, si quieres pene, perra. Pues toma pene. Uh, ya. Uh, pará, oficial. Usted sí que tiene una destreza increíble con el pene en la mano. Uh. Uh. No me ganarás, perra. Eh, patada, no val, hijo de puta. Sos una puta. Tomá. Hijo de puta. No, no, no. Eh, no, pará, un pitufo. Mi tío, no, eh. Sería una lástima que el pitufo coma pene. Toma, pitufo. Uh, te volé la cara de pitufo. Está todo bien, todo bien, todo bien. Vos sabés que... Basta. Venga. Pará, te enseño un truco si vos me dejás... Si vos me dejás libre. Mirá, te voy a enseñar un gran truco. Sí, ya sé que me vas a dejar libre, pero te voy a enseñar el truco igual, rey. Ah, ¿ya lo conocés? Bueno, se lo dejo a otra persona, entonces. Uy, se me cerró todo el juego. Ahí está. A ver, a ver. Sí, ese es el truco. Mirá qué petero que sos, eh, petero. ¡Ah, lo rebardeaba! Una mentira oficial. Pero yo se lo enseñé, eh. Recuerde eso. Venga, señor. O si quiere que haga... No, no, no. Estaba chequeando el bulto. Ah, re puto. Idiota. No, pará. Mirá la que saqué. Mirá la que saqué, amigo. No me la conté que saqué la repartija de marihuana en la Carson. Le dije que se fue el policía. Vamos a repartir, listo. Ya fue. Vos sabés que soy re gángster, compañero. Mirá, ni cuenta se dieron. ¿Por qué le pensás que me dicen el escurritizo Johnson? O no me acuerdo ni cómo me dicen, pero... Billy Mojado. Esa foto está muy buena. Porque resbalo de todos lados y me escapo sin mirar atrás. Bueno, vamos a llamar a uno de los compatriotas. A ver qué onda. A ver si alguno está activo. Uy, ¿y este qué onda? ¿Qué onda, rey? No me la conté que sos un pitufo. ¿Sabés que había tu prima recién? Hay una oficial de policía. Una oficial de policía que tenía lo que sobraba de tu conjuntito, boludo. Tenía la máscara, todo. La verdadera pitufa era. ¿Qué onda? ¿Tu prima, eh? A la mierda. ¿Viste a mi prima? No. Sí, puede ser, puede ser. Todo puede ser. ¿Qué onda, pitufo? ¿Qué hace por acá? ¿Orejitas? Esa, esa misma. ¿Cómo que pitufo? Orejita y sombrero. Bueno, un duende. Che, está muy pegado a mí vos. Sí, bueno. ¿Te pinta una pelita amistosa? ¿Cómo qué? Una pelita amistosa. ¿Te pinta? Ah, vos te reparás de mano. Uy, pará que no tengo toda la vida. Pará, vamos a emparejar un toque. Mirá, vamos a hacer esto. Ah, ¿cómo que no? Pará, pará, pará. Yo te pego con el bate, ¿entendés? Dos. Ahí está, onda para emparejá. No, tres, bueno, tres, tres. Bueno, cuatro, 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 cuatro. Bueno, cinco, cinco, cinco. ¡No, hijo de puta! Cinco para emparejá, vos sabés, Rey. Ahora, ahora sí, a mano limpia. Ahora a mano limpia, eh. Pelea a muerte, vos sabés. Con honor, eh. No vale. No, no me la conté que sacaste el cuchillo. No me la conté. No, está re atrevido. No me la conté que me mataste. Mirá que hijo de puta. No, amigo, me re cagó. Me cagó a cuchillazo, compadre, eh. Ustedes ya saben, guacho. Nunca confiar en un pitufo. Nunca confiar en un pitufo. En mi regla antipitufista lo tengo anotado, Rey. Pero bueno, buena batalla. Jamás, jamás. Buena batalla. No será. ¿Tenés pinta de ser, cómo se llama este, que hace magia? Algo con Ángelo, no sé. ¿Con cuál? ¿Cómo se llamaba? Chupame la pija. Yo me re, no me acuerdo de cómo se llama, Rey. ¡Mama, mamá, mamá! ¡Vamos en el drogamóvil, Gil! Nos vemos, eh, pillo. ¡Ja! ¡Chris Angel! Ahí está, era ese. ¡Chris Angel, boludo! Tenía alta cara de Chris Angel. ¡Houdini! ¡Uh! Le hubiese dicho Houdini, amigo. Era muy buena la de Houdini. Uy, le pegó con la puerta. ¡Uy, no, pará, disculpá! ¿Sabés que no te vi, Rey? ¿Sabés que no te vi? ¿Me creés si te digo que no te vi? Está, 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 está meditando este, eh, te aviso. ¿Quién? Ah, está meditando. Bueno, no se va a dar cuenta si alguien le mete un buen viaje, entonces. ¡Eh! No me la conté que me crucé al CJ. No me la conté que me lo crucé al CJ. Del GTA San Andreas. ¿Qué hace CJ? Está un poco más gordo, eh. Está un toque más gordo, Rey. Sí, el perro no está yo. No vienen las cosas en el barrio, ¿viste? Ah, anda. Ya nos falta más para comida. A ver. No, no. Girate un truco de arma ahí, CJ. Uy, no me la conté que desapareció. Le dolió el puertazo, eh. Tengo el truco de vida infinita puesta, amigo. Oh, viene ahí. A ver si funciona, a ver si funciona. A ver si funciona. Eh, no, deja, deja, no hace falta, además. No, no es... Ah, todo tranquilo, Rey. Todo tranquilo, todo tranquilo, vos sabés. No, no, está asintivado porque... Aquí si la saca la usa, diría no el Rey. No olvidaron. Bueno, voy a guardar el droga móvil, eh. Si querés droga, me avisá. Ah, mentira, bro. Yo no vendo droga. Yo vendo pis. No, 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 yo vendo pis. A ver, vamos a buscar personas de vuelta. La P, A, B, C, B. No, no, un par de chalines ahí para tirar a los pies, por lo menos. Individuo de la especie humana. Ah, viste, ya de a poco. A ver, a ver qué autosaco. No me la conté que me confiscaron todo. ¿Qué onda estos salames? ¿Qué están haciendo? ¿Qué onda muchachos? ¿Clases particulares? ¿Qué estudian? Váyase a la concha, que más. No vemos, CJ. No, no me la conté que tiene alto autito, este. Uh, mirá, CJ. ¿No era que te iba bien, CJ? Me parece que tiene el verdadero fitito. No, perro. Era afanado, este. Escuchame, vos sacando bien. Mirá la camioneta, esta que pegate. No, esta me la dejó el no, no. Vos sabés que el no no andaba en el negocio de contrabando de... Chiveto. De pizzas. ¿Sabés qué? Hacía llegar una grande musa de... 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 De González Catán hasta Miami, vos sabés. Chiveto, mal. Vamos, eh, no me voy a llegar a dar un par de vueltas. Nunca ando una de estas. Eh, no, bro. Ah, reortiva, está bien, subiste, subiste, pelado, subiste. Ale, al toque, al toque. Subiste en el pelado. Oh, estás re duracell. Sí, está dura la puerta. Sí, vos porque no viste a mi hija. Digo, vos porque no viste a mi hija. Ya, está de peor. ¿Y qué pasa si tengo con el laburo ahí de tu tío? ¿De tu abuelo, digo? Eh, sí, sí, yo ando en la venta de pizzas. Vos sabés que sí, rey. Ah, cheto, mal. Cheto, mal, ¿no? ¿Qué onda vos? ¿Te gusta la pizza? Pero sin Z, con una J en vez de una Z. ¿Te gusta? Che, ¿se te escucha cortado? Príncipe de Persia. Yo me la conté que no hay nadie en la city. No te la puedo creer. Che, no sé ni dónde estoy yendo, guacho. Vamos pa' atrás. Pa' acá, pa' acá. Sí, viste la ciudad, viste, que está medio rara hoy. Joder, giles. Estaban retirados, mío. La verdad, ni idea. Pero bueno. Ya, tenés que entrar uno. ¿Qué hace, cuatro ojos? Anda, la mecha, eh. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Lo pasó para arriba este? Che, te vende un negro. ¿Qué me vas a pasar para arriba? Lo tengo acá, en la camioneta. Un negro pelado, última oferta. Mirá, ahí te lo muestro. Precio. Tira precio. Tira precio. 3.500 por unidad. Para, para, primero que este no es negro. Bueno, marroncito. Vos sabés, Rey. Aprovechá la oferta. Marroncito. A ver. Te sirve para cortar pasta y todo. A ver, para. Cocino limpio o barro. ¿Cómo? Año. Es CJ del GTA San Andreas. Rey, mirá, no me podés decir que no, mirá. ¿Eh? El original, eh. Parece que está un poco más gordito, pero nada que ver. Parece que sí, está un poquito más gordito. Pero no, muchos envidiosos dirán que es Paint, pero no, es el mismísimo CJ. Está un poquito más blanco, ¿puede ser? No, no, no. Y puede ser, capaz, eh. Pero bueno, vos sabés que CJ anda en toda esa, eh. Volo, si te lo comprá, pelá contra Bismock y todo. Olvidate, a Bismock le llené la panza a cuete, boludo. No vale, eh. Ni filtro tiene el compadre, eh. Te dice la cosa como son, sin vuelta. No te marea el CJ. ¿Dónde estás parando? ¿En la rotonda? Olvidate, a mí, ahí vivo de... ¿Qué rotonda? ¡La de tu culo y mi poronga! No, Rey, disculpá. Pasa que yo tengo una carta de presentación que es que cada vez que uno se regala le tengo que hacer eso, ¿entendés? Está, 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 está. Pero no me voy a regalar igual, pero bueno. Sí, dijiste rotonda. Rotonda rima con poronga y poronga rima con una piña. Pum, mirá, CJ lo sabe. No, para, no. Para, que me tenés que vender el tero, amigo. Para, para, vos sos CJ. Pero más vale. Vos tenías que decir que es CJ y yo te decía. Mano arriba de CJ. Pum, me da nada que ver. Bueno, nos vemos, Rey. Bueno, te dejo ahí al negro negociando el precio de su propio culo y yo me voy a dar una vuelta en la chipeta. Arrebatado, vos sabés, nos vemos. Esto, negro, che. Cualquier cosa. A ver si hay alguien acá para molestar. ¿Qué hace, Bigote López? ¿Cómo dice que le va? ¿Cómo andas? ¿Todo tranquilísimo? Todo tranquilísimo. Todo chill. Todo Gucci, digamos, por ahí. Qué piola, está todo Gucci, entonces. Venga, escuchame. ¿Sabés que me hay que comprar un par de venditas? Un par de... Un par de vendas. ¿Vos no sabés quién me puede hacer la... La segunda ahí? No creo que vos me vendas. Vendas. No, las vendas no se venden. Se venden botiquines. Ah, bueno. Unos botiquines. Para ese negocio tienes que tener seguro médico. Che, para que... También se vende. Sí, la gente que no se cubre. Che, ¿y ahí me escucha gente? ¿Me escucha la gente? Sí, nos comprendemos. Ahí está, Rey. Tenía un problema ahí neuronal. Decime. Estamos todos, más o menos. Para los que estemos los botiquines tienes que tener seguro médico. Uh, no me la conté que tenía una lista negra del hospital yo. Uh, entonces cagaste. No me la conté que viene el duende. ¿Qué haces, duende? ¿Cómo está? ¿Pinta pelea a muerte? Dale. Dale, pinta pelea a muerte. Te la doy, mirá que te la doy. Dale, que te la redoy. Esta vez te la redoy. Dale, dale. Uh, mandale, mandale. Dale, mandale. Dale, mandale. Dale, mandale. Lleno de miedo. Lleno de miedo. Mirá la que te hago. Dale, octubre. Pará, pará, pará. ¿Octubre? ¿Vos, octubre? Yo soy noviembre, Gil. Uno más que vos. Siempre un paso arriba tuyo, Gil. Sentalo, octubre. Sentalo, dale. Sí, ¿dónde, dónde me vas a sentar vos? Pará. Te voy a dar, noviembre, vos. Mirá. Sí, bravo. Noviembre sin ti. Mirá. Pum. Doble gancho. Loro, ¿qué onda? Doble gancho. Mirá. Pum. Pum. Vos sabés que te da rebato y no te viene la jipeta, rey. Mirá. Eh, no me empujé. No me empujé. No me empujé. Uh, pará. Pará, eh. Uh, no, pará, pará. Pero sos fácil. Pegá como una nena, dale. Eh, pará, pará. Tu hermanita pega un toque más fuerte que vos, Gil. Dale, octubre. Te voy a hacer ver en noviembre. Y pará vos también. Pero callate la boca. Diciembre. Le alba sumándome ese. Tomá, diciembre. No, no me la conté que me cagó a palo el duende. No, otra vez al piso. Eh, el duende tiene vía infinita, amigo. Tiene vía infinita. La conté, me re arrebató. Con todo tuyo. Uno no se puede agarrar las piñas en un hospital público con un duende. Este me lo llevo. Que ya lo que gana piña. Mirá, ¿a dónde me lleva? Este, ahora le saco los riñones. No, no me la conté. Me va a usar el contrabando, alto Gil. Sí, sí, agarrá. Me ha atado, quedó duro, ¿no? Duro como mi pere, Gil. Ya, re que no me escucho. No podemos sacar algún órgano funcional. Ah, ese octubre capaz que es admin, ¿no? Porque hace un rato me revivió. Si no me la conté que me le paré mal un admin, ¿sabes qué? Vía infinita tenía el hijo de puta, ¿sabes qué? Con una piña me mandaba volar Gil. El verdadero Jesucristo. Oh, ¿qué pasó, rey? Ah, está, ¿estás bien ahora? Me desperté en noviembre, me parece. Che, peleás cheto, bro, ¿eh? Sería una lástima que alguien quiera volver a hacer una pelea de muerte contigo. Oh, dale, dale, mandale, mandale, lleno de miedo. Dale, dale, dale. Pero algo me dice que vos tenés poderes de Jesucristo, Gil, ¿eh? ¿Será que vos sos inmortal? ¿No será que vos sos inmortal? Mirá que yo me lo revanco, ¿eh? No vengo después de la muerte, vos sabés que no me rindo. El negro Fénix me dice, nami, mirá, pum, 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 toma, mirá, mirá, ¿ves? Ni uno me dura, ni un duende me dura a mí, machín. ¿Sabés el último duende que le crucé, sabés que le hice? Mirá, te voy a dedicar algo para que vos sepas que yo soy el macho alfa que todos esperan. Uh, no me la conté que sos el verdadero judíni, vos. ¿Sabés por qué es judíni? Porque sos judío y tenés una pinini, pum, no, pará, 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 eh, la tercera la decida, rey. No, no, pará, 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 mirá, pará, pará, para que sepas una muestra de mi respeto, te voy a hacer algo honorable que me enseñó mis antepasados. La familia Ficio, siempre que perdía ante un oponente tan fuerte como usted, hacía este ritual, mirá. Sí, 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 a ver. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah, pero terrible, goloso sos! Vos sabés, rey, no puedo hablar con la boca yo, porque vos sabés que si no, viste, puedo lanzar, pero... Listo, rey, todo tranquilo, eh, todo en orden ahora, tomá, pijazo pa' que guarde y pa' que sobre. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Los revimos, eh. Es verdadero ritual ese, rey, ritual de lluvia. Uh, pará, compadre. ¿Por dónde salgo, compañero? ¿No sabés? Eh, por acá, vené, vené, por acá, por acá, vené, vené. Pijazo por agradecimiento también, vos sabés que tengo pijazo para todo. No, para un policía, lo puedo matar. Ah, por acá, por acá. ¡No, mirá, encontré a tu prima! Oficial, allá está su primo, su primo, mire. Hagan la fusión, corté. Hola, primo, ¿vos es mi primo? Hola, 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 prima, ¿cómo andás? Vale, que son primo, no ve que tiene, tiene, mirá, cortale la cabeza a él y ponérsela a vos y vos a él y viceversa y tenemos un duende completo. ¿Cómo va a cortarle la cabeza? ¿Cómo? ¿Cómo le va a decir? No, 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 me refiero a que, a que, no, no, usted no me entendió, me refiero a que agarre un serrucho y le corte la cabeza y se la trasplante. Ah, era más turbio todavía. Bueno, gente. Yo te puedo dar mi pene, si querés, con todo respeto, ¿no? No, no, pero este que tengo en la mano. Este que tengo en la mano, mirá. Pará que vuelo, vuelo, eh. Vuelo, me fui volando. Lo veo, me fui volando. El gallina turureka, me dicen a mí, ¿vos sabés? Ha puesto uno, ha puesto dos, ha puesto tres. Nos vemos. ¡Pum! Equivaste, eh. No, no tendrás reflejo superhumano. Vos, Rey. Sé rápido, no, no. Te voy a mostrar uno de los últimos trucos que aprendí en la City. A ver si vos me podés intercambiar. Si vos me enseñás un buen truco, yo te enseño un buen truco. Como el que te enseñé hace un rato. Uy, no pará. A ver. No, ahí está, ahí está. La verdad es usted, compadre. Un tipo fiable. Un tipo hecho y derecho. Tranquilo. Trabajador. Un tipo trabajador, honesto, gentil, familiero. Un tipazo. Claro, claro. Mirá, eh. A esta la llamo la Volteresa Johnson. Mirá, eh. Tío, tío. Me dijo que me quería... Me dijo que me quería... Mirá, 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 mirá. ¡Wooopa! ¿Cómo, cómo, cómo? Pija, pija, pija. Mirá, oficial. Se queda gracioso, señor. ¡Wooopa! Hay más de donde vino eso, perra. ¿Quieres algo más? Repito, señor. Se siente gracioso. ¿Cómo estás seguro, señor? ¡Correte, corre, corre, que te pego una patada! ¡Wooopa! Conoce a Nemo. Bueno, enséñame un nuevo ahora, duende. Conoce a Nemo, señor. ¿A Nemo? Sí. Lo quiere ir a conocer. ¡Uuuu! ¡Sí, sí! ¡Quiero, quiero, quiero, quiero! ¡Arre, chupido! Bueno, gente, nos vemos. Mil disculpas, eh. Oye, ¿cuál es más allá? Eh, no puedo ir. No hay que hacer kilón, borré. Ya fui en Khan al primer minuto. Pará, ¿querea un truco? A ver, a ver, ahí está. Haceme la de vuelta del truco. A ver el truco. ¡No! ¡Epa! No me la conté que vos sos, bolita de Frayley Johnson. ¿Cómo la hacés esa, Rey? ¿Cómo la hacés esa? ¡Ya velá! ¡Opa! 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 ¡No, amigo! ¡Muy buena! Hasta te pierdo de vista. ¿Sabés cómo esquivás los giles con esa? En un medio de un tiroteo. No es que yo estuviera en tiroteo, ¿no? Yo soy un tipo gentil, un tipo laburador o honrado, como dice la palabra, pero... Pero en caso de que tenga un tiroteo... ¿Tenés un arma? Sí, tengo una. Pero vos sabés, acá si la saca la usa. ¡Mera, wow! Sí, sí, bueno, vení, vení. Pasa que mi arma tiene doble personalidad, compadre. La segunda personalidad es medio agresiva, vio. Sí, bueno, sacá el arma, sacá el arma, a ver. ¿No tenés el arma ahí? Sí, sí, mirá. Esta es mi arma común, ¿ves? Mi arma común. Pero a veces queda posibilidad por Bebota, ¿entendés? Mirá esta Bebota. Te voy a presentar a Bebota. Dale, a ver. Mirá, ¿ves? Caricio, la caricia de Bebota, ¿ves? Tranquila, Bebota, ¿ves? Amigo, el duende amigo. El duende amigo. No, Bebota, no. Bebota, tranquila, tranquila. ¡Uy, pará! No me la conté, Bebota. No me la conté, Bebota traiciona, ¿ves? Yo te dije, acá si la saca la guza. Vos quisiste ver a Bebota, Bebota no perdona. Uy, viene ahí que sos Jesucristo, porque si no, no te lo hubiese hecho, vos sabés, ¿eh? Bebota, tranquila. Pará, pará. Ahí está, ¿ves? Ahí se calmó. Cruzá los brazos, cruzá los brazos. Ahí está, Rey. Bueno, ahora sé que apunta. Ahí está. Y apretá la barra espacial. No me la conté, que es re fácil. Pensé que era un comando, Rey, un comando neuronal, vos sabés. El verdadero maestro, maestro Shaolin soy con esta, ¿eh? Pero eh, hasta como que va más lejos y todo. Ushá. Entrenamiento táctico esto, ¿no? Muy capo, ¿eh? Un placer compartir sabiduría con vos, duende. ¿Cómo te puedo decir? ¿Pitufo? No, octubre, octubre. ¿Octubre? Yo soy octubre. Bueno, yo noviembre. Pum, pum. Uy, no, pará, disparé. Nada que ver, ¿qué onda? Si tengo la mano cruzada. Te quería meter un arrebato nomás. Ah, tengo el arma, vos sabés. No, no, no. Bueno, compadre, chocalos cinco. ¡Pum! Hijo de puta. Uh, pará, ¿vos querés otra pelea fuerte? Dale. ¿Vos querés otra pelea fuerte? ¿Qué otra vez? Mira que ya queda, ¿eh? Cada vez que te da, pinta pelea a muerte. Eh, vos tenés ventaja, vos está arriba, vos tomaste la altura, ¿eh? Corté en Fortnite. ¡Pum! Vos me podés pegar eso de ahí. ¡Ole! Eh, pará, ¿no tenés un mate? ¿No tenés un mate? Eh, pará, no tengo un cuchillo. Eh, pará, vos ahorrá puñalador. No, con cuchillo no vale, ¿eh? Tomá, 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 pinche. Mira que una vez que arranco, Toki no vuelve, Gil, ¿eh? Bueno, gané, ¿eh? Sí, me ganaste, me ganaste total. Hijo de puta. Gané, ¿qué gané? Yo no gano hasta verte muerto, Gil. No, no saqué el cuchi. No saqué el cuchi. ¿Cómo te gusta pegar, hijo de puta? No, no, a mí me gusta enseñar qué manda. Ya te gané, vamos trasero, ¿eh? Mirá, 4 a 0. Pará, 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 antes de revivir. No revivas todavía, que te quiera hacer un truquito para que vos estés tranquilo. Bueno, pará, 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 pégame. Mátame, mátame de uno. Pasa que yo no puedo matar. Yo soy un tipo gentil, humilde y concreto. Pero Bebota es otra cosa. Yo te perdono, yo te perdono, pero Bebota no, rey. Bebota no, no, Bebota tranquila. Uh, 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 uh. Pará, no moriste. ¿Qué onda, Houdini? Ahí está, moríte. Y ahora, la evidencia, la sacamos de forma gentil, ¿eh? Tidiki, vos sabés, acá nadie vio nada, todo tranquilo, todo legal, todo concreto. Vos no viste nada, rey, ¿eh? No, no, no vi nada, no vi nada, no vi nada. Eh, lo muerto no va, compadre. Mirá, a ver. Estoy herido nomás. Ahí está, pitufo a la parrilla, ¿eh? Tranquilo que está desmayado, ¿eh? Eh, hijo de... Eh, empezá a correr, empezá a correr. Uh, bueno, bueno, corro, 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 ya fue, pitufo, está todo re bien. Pitufo a la parrilla, ¿qué te pensás? Uh, pará, no me la conté. Pará, 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 que estoy hablando por fono. Uy, pará que me sonaba el fono, era rico. Che, no me da un poco de vida, pitufo, porque esa pelea a muerte me dejó medio mal. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Gracias, rey de los pitufos, honorable hombre azul a Real Tónico. Bueno, me suicido y revivime, ¿eh? Ya, cerré aprovechado. No, 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 tranqui, tranqui. Yo perreo sola. Bueno, nos vemos en la próxima batalla, Gile, ¿eh? No me hagas subir hasta ahí arriba y muestrate quién manda. ¿Qué pasó, rey? Estabas en la última, vos recién. Ah, un tipo de pocas palabras. Pará, que mirá que mi compañero Octure me conoce, sabe que me paro de mano hasta morir, ¿eh? ¿Qué te pasa, Octure? Uh, pará, otro digno rival, ya está, ya está. Eh, mirá que. El Rocky Negro, me dicen a mí, ¿eh? ¿Cómo? Pero yo te veo blanquito. Ah, bueno, pero vos estás re cualquiera, príncipe de las tinieblas. Pará, que se comió un al duendecillo. El duendecillo era buena suerte, vos sabés. El de la olla de oro. No, no me la conté que lo arrebató al duende. Uh, pará, ¿qué onda que no te puedo pegar? Ese re tramposo, líder. Ah, amigo, sí. Una. Parame, parame, parame. Uh, dale, dale, que te doy una maíz y te morís, ¿eh? Eh, eh, qué sé, qué sé, qué sé. Dale, eh, dale que no me dure un round. Dale que te hago la cola, ¿eh? Falta, falta una. Te falta una, ya te hace las últimas, calculo. No, no, estoy re bien. Toma, mira, toma. Eh, pará, te pegué yo y me morí yo, nada que ver. ¿Qué toma? Ahí vengo, ahí vengo. ¿Tienes ganas de revivir, loco? Está morido. Levantalo, Robert. Uh, pintó alto sándwich, guacho, eh. Así que estoy comiendo. Si no hablo mucho, porque estoy bajoneando alto sándwich. Quiero ir a la cárcel. Un juego para ir a la cárcel. ¿Qué pasó? Yo no vi nada. ¿Vos viste algo? ¿Vos viste algo? No, yo no. Bueno, por lo tanto gané, eh. Estoy invicto. Listo, lo único que tengo para decir. Estoy invicto, eh. Cuando quieran un T2, lo invito a pasarse por mi guarida y los recago a palos, eh. ¿Vos sabés qué? ¿Sabés cómo me dicen a mí en mi barrio? ¿Sabés cómo me dicen en el barrio, duende? Delivery de puño, me dicen a mí. Así que vos avísame, eh. Cuando te cruces, vos sos mi digno rival, eh. Un placer, muchacho. Dale, dale. Nos vemos en la próxima. Che, ¿mi auto dónde está? A la mierda, ¿son 11.000? Che, esto. Una banda, creo. Creo. ¿Qué haces, preciosura? Te hace un tremendo manjar como vos en una zona tan peligrosa como esta. Ajá. Tímida. Nada que huracán de facha no podés resolver, ¿sabés? Esto va para vos, gordis. Arrebatada, dando vueltas en la cipeta. Eh. Tengo una gorda rubia. Que tiene grande la teta. Quiere que se la meta. En la vereda, allá arriba, dale la cipeta. Eh. Y acá, enfrente, está la que me chupa la teta. Sí. Las teta. ¿Te gustó, princesa? ¿Te gustó, princesa? ¿Vos sabés? Yo soy un tipo tímido, un tipo gentil, un tipo amoroso, un tipo humilde, un tipazo, en otras palabras, ¿no? Lo que... Esa es como mi carta de presentación hacia las hermosas amiceras como tú. Che, ¿tienes cara de falupera? ¿Querés un toque de metanfetamina? Uy, no, pará, no tengo meta. Bueno, no viste nada, gordita. ¡Pum! Ganchazo. No me la conté, no me la conté que el payaso asesino está en cualquiera. No te pasé de vivo, payaso. No te pasé de vivo, payaso, eh. Conmigo no, eh. A mí ni a palos me hacen nada, eh. Bajate, bajate. No vemos, chupame una pija. ¿Qué te pensás? Mirá, me arrancan los tiros. Lo recalcé, eh, amigo. Qué flasha el payasito. A mí me van a querer secuestrar, como decía mi abuelo. Bueno, me olvidé que decía mi abuelo. Pero era algo así como, nadie me secuestra porque, antes de secuestrarme, me chupame la pija. Eh, tú no te rindes, jovencito. Sí, es verdad, ¿no? Me tengo que dejar secuestrar. Vamos a hacer como que nadie, hoy no pasó nada. ¡Uh! ¡Uh, pará, Rey! No, pará. Yo nada más me trabé el pie en el acelerador, boludo. ¡Oh! Me rechocaste. Eh, ¿a dónde vamos? ¿Por qué? Te voy a secuestrar, sube, dale. Eh, re tranquilo lo decí, loco. Nunca que un por favor o gracia, ¿no? Bueno, dale, me voy con vos. Pero, pará que cierro la jipeta. Bueno, bajate, mejor bajate. Mejor hacemos otra cosa. Dale, vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer esto, mirá. Agarro tu moto y te secuestro yo. Dale, subite, subite, subite. ¡Ah! Eh, pará, amigo. Eh, secuestro oficial, secuestro. Esto es un secuestro. Un secuestro oficial, se va por allá. Ah, no eres tan malo ahora, la puta. ¿Cómo me vas a secuestrar a mí, compadre? Yo tengo a toda la ley atrás, ¿eh? A mí ya me persigue la gorra. Y es una mala idea secuestrar a alguien que ya lo persigue la gorra. Porque tendrá esta gorra encima, ¿entiendes? Te lo digo para la próxima. Encima que le seguí el rol ahí como todo un buen roleador. Malazo el gil. Buen trabajo, oficial. Me salvó la vida, ¿eh? Le debo un panqueque con dulce de leche.